Y es que más temprano, Senafron realizó una conferencia de prensa donde dio a conocer esa incautación de droga durante el fin de semana. Cabe mencionar que donde se incautó un total de 351 paquetes de posibles sustancias ilícitas, dos sujetos fueron aprendidos con los estupefacientes en la zona costera de Puerto Valdía, Gunayala, y el otro caso se dio en Jaqué, Darien. También se incautó tres armas de fuego, dos en la comunidad de Palmira y una en Llaviza, provincia de Darien. De este último hecho resultó una persona aprendida, pero escuchemos de inmediato esas palabras que dieran mediante conferencia de prensa. La primera operación fue en el área de Puerto Valdía, de la comarca Gunayala, donde se verificó una embarcación con dos sujetos, de los cuales al hacerle la verificación y el avance preliminar de entrevista, pues se nota un nerviosismo de los mismos, se lleva la embarcación al muelle de nuestra base en Puerto Valdía, y se verifica esta embarcación al notar un doble fondo. En la misma se hace el hallazgo de 49 paquetes de supuesta sustancia ilícita. En otro evento, en las costas de las playas del Pacífico, en el área de Jaqué, se hace también una verificación en tierra con nuestras unidades de botes especiales, las unidades de la Fuerza de Reacción Inmediato contra el Narcotráfico, y personal del batallón Pacífico Jaqué. En la verificación constante de nuestras costas y playas de este sector, pues se ubica en una de las mismas, con ocho bultos, que al ser revisados, pues condenían 302 paquetes también de sustancia ilícita, que son las que estamos mostrando en este momento aquí en la conferencia. Reacciones que se dieron en la conferencia de prensa de Senafront. Más detalles de esta información en el noticiero Estelar de Nexodicia. Y así informó Ginel Cedeño, Nex Noticias.